Repuestos Total Repuestos Total estrena nueva sede en el centro comercial Naranjo Mall, abriendo sus puertas el pasado viernes 13 de diciembre, con horarios accesibles para todo público y usuarios de motocicletas que viven en ese sector. La nueva tienda de repuestos total se encuentra en el tercer nivel frente al área de los cines. Para el acto de inauguración se contó con la presencia de los ejecutivos de la tienda y representantes de motocicletas Hero, así como Shell Advance, que son aliados de la empresa y tendrán presencia en el nuevo punto de venta. Seguido del corte de la cinta que daba como inaugurada la nueva tienda, se abrió al público que quedó satisfecho por tenerlos en el área. Repuestos Total se caracteriza por, además de brindar un excelente servicio, también por excelente calidad de sus productos y artículos. Accesorios que no son únicamente para motocicleta, sino también para usuarios de la misma, artículos como cascos, chumpas, guantes, entre otros. Cabe mencionar que también tienen disponibles motocicletas Hero y lubricante Shell Advance. Amigos de Pasión por las Motos, le tengo una excelente noticia. Ya se aperturó hoy la nueva tienda de repuestos Total, ubicada en el tercer nivel del centro comercial Naranjo Mall. Y me encuentro muy bien acompañada de Eduardo Azurdia, gerente de tienda. ¿Cómo está Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Pasión por las Motos? Gracias a Dios, bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, contentos de ver la nueva tienda, se ve excelente. Cuéntenos qué encontramos acá. Ok, gracias por la pregunta. La realidad es que hemos aperturado nuestra décima tienda y como bien lo dijiste, está en el tercer nivel del centro comercial Naranjo Mall. Esta tienda está enfocada para todos aquellos motoristas que realmente anden buscando protección, ya que contamos con cascos, chumpas, botas, rodilleras, todo precisamente pensado en protección. Y diferentes marcas, que las cuales son AGB, LC2. En cuanto a cascos, también contamos con chumpas Black Bike, contamos con marca Magna y también chumpas LC2. Tenemos ofertas en cuotas, precisamente para que los motoristas puedan aprovechar desde tres meses hasta 36, sin ningún recargo alguno. Al final, también tenemos nuevos modelos de cascos y nuevas colecciones que están entrando y es importante que nuestros amigos bikers nos vengan a conocer y que puedan ver la calidad que nosotros estamos vendiendo. Bueno, y la última invitación para que se vengan a la nueva tienda de repuestos total. Ok, amigos, con consorciencia de mención, pues nosotros los esperamos acá. Estamos con un horario bastante extenso y recuérdense que en repuesto total de todo para tu moto. Amigos de Pasión por las Motos, y me encuentro muy bien acompañada de William Calvillo, representante de la marca Shell. William, cuéntenos un poco sobre la alianza que tiene Shell Advance con repuestos total. Pues Shell Advance como líder en el mercado de lubricantes para motocicletas. Tenemos pues la alianza acá con repuestos total como el lubricante oficial de la tienda que ustedes podrán encontrar en cualquiera de las tiendas. Bueno, y en esta tienda específico que es de accesorios, también encontramos la gama de lubricantes. Encontramos toda la gama, desde el lubricante de dos tiempos, el de cuatro tiempos y por supuesto el lubricante sintético. Perfecto, así que pueden venir a buscar aquí sus lubricantes. William, y una invitación para que se acerquen a la nueva tienda a conocer todo lo que les ofrecen. Claro que sí, estamos ubicados en Naranjo Mall, los invitamos a conocer esta belleza de tienda con accesorios de primera. Amigos, me encuentro con la representante de mercadeo de la marca Hero, Melanie Zed, bienvenida a Pasión por las Motos, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí muy contentos de estar participando en esta inauguración en la nueva tienda del Naranjo Hero, ¿verdad? Bueno, y cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar de la marca Hero en esta agencia? Bueno, aquí pueden encontrar toda nuestra amplia gama de motocicletas, pueden venir, visitarnos cuando quieran, les vamos a ofrecer planes de financiamiento muy buenos para que se acomoden a todos ustedes, ¿verdad? Van a encontrar accesorios, nosotros les vamos a dar facilidades de pago, nos pueden encontrar en el horario completo del centro comercial. Bueno, ya lo saben y continuamos con más de Pasión por las Motos. ¡Gracias!